Patroncito, ¿usas algún perfume? ¿Cuál marca sería? El 2-2. Carolina Herrera. Buena elección, buena elección. Un poquito ácido tal vez. Pero para tu PH, anda bien, anda bien, anda bien. Perdona la pregunta indiscreta, dama. ¿Algún perfume? ¿Y cuál sería este? El Love Love de Mochino. Buena elección. Señor, escuchamos con respeto al compañero. Sin arcadas, por favor, anda. Teslapidus. Sabía que no debía preguntarle a él. Que iba a abrir una puerta de indecencias. Me mostró el ala. Lo último que hizo fue mostrarme el ala, ¿lo viste? Soy un profesional del humor. Le pregunté qué perfume y le vi el ala. ¿Cómo paso para allá sin mirarlo? Aquí hay un hombre decente. Todos vayan pensando en su perfume. Si quieren participar, si no lo entiendo. Will Country de Avon. Diosito, ayúdalo. Porque yo usaba el mismo. Estoy viéndome en el catálogo, ¿no? ¡Catálogo Avon! Sáquenlo. Espero que les haya gustado. Ahora viene una instancia donde los artistas van a conversar con los asistentes del público. Donde ustedes van a poder hacer sus consultas y divertir sus opiniones en relación a la obra que acaban de ver. Bueno, amigos, tal como nos dijo el anfitrión, en momento de los que tengan alguna inquietud, alguna consulta con respecto a la obra de teatro que acabamos de ver, la pueden realizar. Como te digo, con respecto a la obra recién exhibida. Le pueden hacer las preguntas tanto a José Carvajal como a mí o como a Francisco también. Él va a pasar por vuestras mesas para que ustedes hagan su consulta, obviamente en el marco del respeto, en el marco de... Por supuesto, perdón. Me tomé un copetal seco, me sabrá entender. Como le digo, con respecto a películas... También le pueden realizar preguntas a José, que eres personal trainer. Francisco, le queda chica la chaqueta. ¿Viste que le queda chica la chaqueta? Le queda chica la chaqueta. Yo mi pregunta tiene que ver... ¿Le queda chica la chaqueta? Perdón. Hola, buenas noches. Buenas noches. ¿Tu nombre? Rogelio. Rogelio. ¿De dónde llamas, Rogelio? San Miguel. De San Miguel. Ese tipo de manifestaciones que no aportan nada al espectáculo, por favor, muchachas, no. ¿A qué te dedicas, Rogelio? Arquitecto. Oh. Tampoco es venir a lucirse, Rogelio. Aquí somos gente sencilla, que hacemos lo que podemos. Arquitecto. Fanfarrón. Vanidoso. Mi pregunta. Ay, yo ya la perdí. Que diga lo que quiera. Disculpa, Rogelio. Mi pregunta es, ¿cómo lo haces para improvisar? Porque entiendo que el show tiene como una estructura, pero improvisas mucho. Sí, Errol. ¿Cómo lo haces? Gracias, mamá. Sí, bueno, la idea es... Mira, hay una frase que yo acuñé hace un par de años, que siento que yo la generé, la inventé, podríamos decir. Que es real hasta la muerte. Y arrebatado, dando vueltas en la yipeta, simplemente me dejó fluir. Yanaguni, me dejó fluir. Gracias, Rogelio. Y gracias por valorarme en vida. Gracias por valorarme en vida. Gracias, Nicanor Parra, por valorarme en vida. Zambuco. Qué ordinarios. Zambuco, africano. Siguiente pregunta, relacionada con el espectáculo. ¿Su nombre? Misael. ¿A qué te dedicas, Misael? Soy pelupero. John Wick 3. Mi pregunta va exactamente apuntada hacia lo mismo. Te exacta mucho diciendo que tu corte de pelo es de Kino Reeves. Y parece un poco más a Lord Farquaad. Golpeas donde más duele, ¿eh? Golpeas donde más duele. Como profesional del rubro. Ayúdame, por favor. Conversemos a la salida. Pero gracias, querido. Querida, tu pregunta. Y ya, final, ya. Bueno, si alguien tiene otra pregunta. ¿Quién te asesora para tu imagen? Me encanta, me encantó tu traje. Me gustaría que mi esposo ahí tuviera una asesoría de imagen contigo. ¿Es posible? Pero por supuesto, y no solo yo. Con lo que sobró de género, le hicimos una chaquetita a Francisco. Y es más, la ropa interior de José también es de lentejuelas. También es de lentejuelas. Sí, tenemos una diseñadora, una modista. Se llama Leila. Leila Carrá. Y se inspira en Rafaela Carrá. Por si acaso sacaba el mundo. Caliente, caliente. ¿Qué? Así era. Así era, no lo critiques. Ya, última pregunta. Es una pregunta para los dos. No, no, para los dos, para los dos. Sí, pero me puedo variar también. Pero entonces parece los dos. Ya, ok. Ah, ya, bien. Ya. Eh, son... Ah. Ya. Ok, listo. Ok. Son... Son modelos. ¿Bailan? ¿Bailan? José, bienvenido al mundo del espectáculo. José, bienvenido a mi mundo. No, la verdad que yo al menos no me dedico al modelaje. Me han ofrecido algunas campañas. Me han ofrecido algunas campañas. Ministro de la cultura y educación. Yo invito a ver el podcast. ¿Sabes qué día voy a tomar? Y esta sigue, esta sigue. Sobre todo cuidando a la juventud. Llegué tarde. Llegué tarde. Pero debería habernos... Debería habernos conocido antes. Bien, es joven. Estamos todos joven. Estamos todos joven. Estamos todos joven. Estamos todos joven. Estamos más... Eh, eh, eh. Cero joven decir así. Se le pueden decir... Eh, 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 eh. Amigos. También he escuchado un amor de primerísimo a primer nivel. Solo veo risas de asma. No me voy a hacer cargo de una mala semana que han tenido. No me voy a hacer cargo de una mala semana que han tenido. Aquí hay que reír. Y reír a mandíbula a batir. Pueden tomarse sus tragos al seco, por favor. Para ver, para disfrutar. Para mejorar la experiencia. Buenas noches, dama. Jóven. Asiento, patroncito. ¿Cómo se llama, joven? José. 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 ¿Por qué le llamas José? O sea, porque te pusieron así, si sé. ¿No nos cubriamos de compañero? Pero debido a qué, tus padres te pusieron José. Es José, ¿no? Es José, hombre. José. Es que ya comenzó mal. El apellido que yo sé es José. Que viene de la Biblia, del carpintero José. Padre de Jesús. José el carpintero. ¿Por qué le llamas José? ¿Por qué? ¿Por riñuel? ¡Riñuel José! Pero el nombre es José. Bueno, José. Cortemos los paseíos ustedes. Cortemos. Para no tener una dificultad. Pero tú le llamas José por el tilde. ¿Y quién? No tiene tina. Entonces, José José Miguel. Tine. 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 ¿Qué querés decir? Porque yo soy súper petoso de los que vienen a ver el show y no quieren ser partícipes de este circo. Lo entiendo. ¿Tu nombre? Braulio. 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 ¿Por qué Braulio? Braulio. ¿Por qué? ¿Cuál es el nivel de humor que tienen? Braulio. Don Braulio. Porque el papá se llama Braulio, ¿no? ¿Por qué entonces Braulio? Braulio. Cortando la historia es porque el mejor amigo de mi mamá se llamaba Braulio. ¿Y tú eres cercano a ese? A ese tío, digamos. A esos regalos y todo. ¿Hablas solas con mi mamá de repente? Hablas solas con tu mamá. Hasta ahí nomás tiras en palco. Ahora ya no se volvió perverse. El alcohol. Pero Braulio. Es desigual del tío. Perverse. No. Y por cierto, a las medidas de sanitización. Y por su verdad, a las medidas de sanitización. Hay otro micrófono. Este lo voy a usar yo después de que... ¿Quién es tu nombre? ¿Cuál? Leila. Todo se va porque Leila. Porque su padre es Miguel. Y dice todos. Leila, Leila, Leila. ¡Participen! Leila, 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 Leila. ¡Participen! Leila, 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 Leila. ¿Cómo un té de Leila, Leila, Leila? ¡Firé! Que especialidades, muy buenas. ¿Y el segundo oído? Chávez Chávez No, Chávez 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 Como el dictador, Chávez Quítame el micrófono Chávez Chávez ¿Y pensé decirle a mi papá, Paula? ¿Pensé decirle a mi papá? Paola 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 ¿Ves que te enchufa delante? ¿Ves que me ha corregido eco? ¿Ves que me ha corregido eco? ¿Ves que arrendemos el chupo? ¿Ves que arrendemos el chupo? ¿Ves que arrendemos el chupo? Y me voy a sentar ahí para decirte ¡Se equivocada! ¿En serio? ¿En serio? ¿En serio? ¿En serio? ¿En serio? ¿ dzieci cómo lo redujo en serio? Un previvense, un restaurant de marico y poco pacheco, un galo que salía de la tele y todo, lo más caro. Así es el poder de las palabras. Que vida, no más. Último pisco sour de las formas. Primero y último de las formas. Oye, aparte esos pescosebos de acá son engañadores, tipo uno, dos, tres, no me pasa nada, te paras. Neil Armstrong. Les comento si hablando en serio ya, ahora, obviamente estaba dormeando en este ratito. Esta es la primera parte del artista que le hice, y ahora hablando en serio es la persona. O tú crees que yo hable así todo el rato, no, hola, hola, no, no, no. Era un personaje que estaba haciendo lo mismo, ahora es la persona. No se preocupen por, bueno, han aumentado los casos, ¿no es cierto? Pero ustedes están acá, lo que habla es su irresponsabilidad. Con ustedes y con sus seres queridos, sí, pues, sí, irresponsabilidad, no puedo dejar de decirlo. Podría ir perfectamente a doblar, o ser el mejor grupo de esta semana, si es el mejor grupo, pero no puedo dejar de decir que hay una cuota grande de irresponsabilidad. De irresponsabilidad, de irresponsabilidad. Sí, pues. Vos querían conocerles un poquitito a ustedes ahora, no, hasta todo el rato hablando yo, como una ególatra, hablas de esas cosas nomás. Me carga de eso. Querido, tu nombre. Juan Carlos. Juan Carlos. ¿Por qué te pusieron Juan Carlos? Con el nombre de mi abuelo. De la Juan y de la Carlos. La idea es no burlarnos de las opiniones. Cada uno tiene historias de vida, simples, como la de él. Si no, nada más me querían hablar. Uno de tus abuelitos, o tu tata, le dices tú. Abuelo. Pero si tienes que la tata no habría problema. A uno trata el otro abuelo. Un abuelito es Juan. Y el otro, Carlos. Y tus padres fusionaron los nombres de los abuelitos y hoy eres Juan Carlos. Juan Carlos Esteban, tengo tres nombres. ¡Oh! La historia se pone más emocionante ahora, ¿verdad? ¡Sí! La historia ahora se vuelve realmente interesante. Y la pregunta que cabe es ¿Quién es Esteban? ¡Me muero por saber! ¡Me muero por saber! Los que no quieran participar no voy a preguntar nada. El primero es que esa familia me está venando así. Tranquilo, tranquilo. Él quiere participar. Me está obligado a participar. De hecho yo me iba a ir y me... me, me, me. ¿Volví? ¿Por qué? ¿Y quién es Esteban? No es mentira, te conté. ¡Oh! Mira Chistositos. Mira Murita. La historia tiene un nuevo giro. No era broma que era Esteban, era real. Sí, es real, pero no sabe quién es Polo ¿Y tú eres la persona del registro civil? ¿Cuál es la relación? Pololos Pololos Si estás bien pestañeado ¿Y tú cómo te llamas? Rafaela Rafaela ¿Por? Por una santa española Ah... Buen si acaso, ya estás hablando Rafaela Carrara Italiana Sí ¿Y tú Rafaela? Rafaela María Rafaela María ¿Tú eres Rafaela María? Sí ¿Por la santa española? Por la santa española ¿Seguro que era una santa española? Haga el honor a su nombre por si no... No tomas más ¿Su nombre joven? Felipe ¡Felipe! El nombre más lindo de la historia Por Felipe Bianchi ¿Qué personaje no es este? El hombre más encantador del mundo ¿Por qué te pusieron Felipe? ¡Qué acertado! Creo que por Felipe Capivara ¿Sí? ¿Y quién te puso Felipe? Tu madre Tu madre Por Felipe Capivara No, no soy la mamá No, no soy la mamá No, no soy la mamá La tía No soy el papá Ya no quiero saber No quiero saber No quiero saber la situación anáhu Anúmala En el que están estas personas No, no, no se justifique señor Aquí no juzgamos a nadie Aquí no juzgamos a nadie Aquí están en zona segura Pueden ser como quieran ser Pecadores ¿Su doble dama? Liliana Liliana Karina Karina ¿Por qué Karina? Karina No sé ¿Quién te puso Karina? Mi papá Sí No, yo Mi papá Liliana Mi mamá Sí ¿Quién? ¿Qué es esta promiscuidad? ¿Qué es esta? ¿Qué es esta? ¿Qué es esta? ¿Qué es esta? Siempre hay una figura Yo creo que En la vida de todos Por más sufrida que sea Uno siempre tiene la ayuda de alguien Siempre ha habido alguien Que te ha ayudado en algo Un consejo Una palabra Quiero que piensen En esa persona Que alguna vez Te ha ayudado ¿Pensarán en esa persona? No ¿En quién pensaste? Si quisieras contar Mi abuela Mateta Que feliciense a su padre ¿Su nombre? ¿El nombre de él? Normal Normal ¿En quién pensaste? En mi hermano En su nombre ¿Su nombre? Mauricio Mauricio ¿Alguien más quiere opinar? Tampoco era para ponernos así Pero no me atrevo a preguntar ¿Quieren participar? ¿Estamos en una parte súper seria? ¿Les advierto que llegaron a la parte más seria? ¿No? ¿Pensaste en alguien? No en nadie Todos contando nuestras cosas Y hay un gallo a la bolsa De nuestros sentimientos Poco empático Francisco Francisco De esta palabra Me acuerdo que mi abuelo Con esto me va a quedar un poco sentimental Mi abuelo era fanático de un cantante Que hace dos días falleció Sí Diego Verdaguer se me llamó Diego Verdaguer Tenemos tantas cosas comunes Queviembre Sí No, no, no No, no, no No, no No, no, no No, no, no Eres dos ladrones Y ahora se vuelve un karaoke Un show de primer nivel se vuelve un karaoke Prefiero decirlo verdadero Y dice Que la hija no juzgue La hija no juzgue La hija no juzgue La hija no juzgue Muchas gracias Un buen pauso para Liliana La hija no juzgue De ir a la disco O sea era Perfumado 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 Patroncito ¿Usas algún perfume? ¿Cuál sería? Si puedes gritar a voz en cuello Porque si los del Minsal están mirando No van a permitir acercarme ¿El terrobote Paco Rabanne? Phantom Sí, sí, sí Buena elección Ideal para tu PH Es que yo soy de la misma línea Paco Rabanne Por eso te digo ¿Alguien más que quiera decirme El perfume que usa Que está usando? Will Country Avon Lo usé también Sí Eso me llegaba siempre Porque lo sacaban del catálogo Del catálogo Avon Siempre me regalaban ese Y decía Muestra gratuita Perfumé así Y tan fuerte el trago ¿Por qué tan fuerte el trago? Porque claro Había mucho pisco Y muy poca bebida La proporción estaba ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Sebastián me podrías informar Soy muy asustadizo Pero sentí una sirena ¿Mensal? ¿Volvieron a buscar refuerzo? Y a propósito del tema de Piñera Que increíble que El presidente Boric Y lo identifiqué Lo identifiqué totalmente Creo que hay que apoyar A nuestro presidente Antes de que parta No puede haber Sí Sí Hay que A él no lo grabes Han sido el público Más difícil Que he tenido en años En años Al presidente Boric Todos lo quieren Menos él En estos momentos El presidente Boric Es tan querido ¿Has visto cuando Lo pillaron el otro día Que se lo fue a comprar Todo Oh Y a Piñera El Pisas Ridículo Lo fue a comprar En cambio que Boric Bien Con mayonesa Grande presidente Su nombre Dama Frederic Es un nombre extranjero Hombre Tan pequeño Es tu mundo Paradita entre Elsa Olga María No No Hay un mundo Tú eres chilena Tú no eres De aquí A ver Tú no eres De aquí De Chile Vengo de Bélgica De Bélgica Poco mundo No me digas Nada querida Brujas Es un lugar De allá Hombre Oh La ignorancia Bruselas Queda en Bélgica Bruselas Si lo sabía Lo sabía Solo cheque Cheque el dato Cheque el dato No eres de Brujas Ni de Bruselas Será tal vez Que no eres De Bélgica Te siento más De Quinta Normal ¿De qué parte De Bélgica Eres? De Lieja ¿De Bélgica? Me lo dijo en Belga Tú eres su traductor Disculpen ¿Cuál es la relación? Querida No te quiero asustar Pero hay una persona Que se te acercó Y está ahí ¿Quién es? ¿Quién es? ¿Quién es? ¿Tu amigo? Tu amigo Veo que no has perdido El tiempo En tu estadía En Sudamérica Así somos los latinos Así somos los latinos Así somos los latinos De Latin Sound Allá los humoristas No son así No son así No son así Bueno Frederick Un aplauso Para nuestra amiga Para nuestra amiga ¿Hay alguien más Del extranjero? ¿No hay nadie más? Es que nos intimidaste Después de Bélgica Mendoza Uno Se intimida Uno Se intimida ¿Querido tu nombre? Ignacio Ignacio ¿Por qué te pusieron Ignacio? ¿Alguien de tu familia? Tienes buen ánimo tú Entiendo los motivos De tanta alegría ¿Querido tu nombre? Daniel Daniel ¿Por qué te pusieron Daniel? Por Daniel de la Biblia Aprendan los demás ¿Tú conoces la historia de Daniel? Sí, sí Yo la conozco Más o menos Daniel era un profeta Que se lo comieron Una ballena ¿Sí? ¿Cuál es la historia de Daniel? La que tú te sabes Yo me sé que se lo comió Una ballena Que cayó un foso A los leones Y no se lo comió Eso Porque él Tranquilizó A las bestias salvajes Sin embargo Salió de la jaula Pum Y se lo comió una ballena Ese era Job Ese era otro Daniel Un nombre bíblico ¿Nadie más quiere contarme? Puede tener que recurrir A nuestro amigo ¿Cuál es tu nombre? John Philip No lo soporto No lo soporto Y debo aguantarlo Todo el tiempo Que queda de show Siento que me mira Me observa Me juzga Me filma Me graba Me desea Me odia Y me desea Nos odiamos Nos deseamos Qué bonito Que te pusieron Daniel por la vida Él es creyente Tu familia es creyente Son creyentes ¿Hay alguien Que sea creyente? No Frédéric No Por las costumbres Que nos trae de Europa Obviamente que no Que no contamine A Ignacio Que es un hombre Que es un joven Muy religioso Y pío Querida Tú eres religiosa Tú crees Cuando fallezcas Esperemos que En muchos años más Y de viejita Rodeada de tus seres queridos Y te estoy hablando A los 150 años ¿Crees que Te vas a ir Al cielo O al infierno? No, en realidad Creo que me voy a quedar acá Me voy a quedar acá Se va a quedar acá Dice Como una suerte Vampiro Te voy a hacer Todas las preguntas Al tiro Tu nombre El origen del nombre Si eres cristiana Católica Alguna otra religión Y si te vas a ir Al cielo O al infierno Sandra Soy católica Soy No voy a ir al cielo Creo lo mismo Creo lo mismo Ya saqué pasajes Sacamos pasajes Ventana Pasillo Ventana Pasillo Pero antes del cielo Punta Cana Dos semanitas Por lo menos Por lo menos Si, ya saqué pasajes Te quiero mucho A todos los quiero por igual A todos los quiero por igual Alguien más Que me quiera Contar si se va a ir Al cielo O al infierno ¿Y qué libro está leyendo? ¿Qué libro están leyendo? Siento que se ha perdido Tanto la lectura Acá yo siempre hago esta pregunta Y nadie me responde nunca ¿Alguien está leyendo un librito? Voy para allá de inmediato Esto no nos había pasado nunca Porque de series Películas Todos Videojuegos Lo que más hay Pero un libro Que no se pierda nunca El hábito de la lectura Es un mundo maravilloso Al que los libros te llevan Yo soy de libros Papelucho historiador Papelucho y el marciano Papelucho y marcianeque Traje humor novedoso Traje humor novedoso ¿Qué libro está leyendo, varón? El Tao Tequín Comentado por Gastón Zulet Tampoco es venir a dársela Tampoco es venir a fanfarronear Gastón Zulet Que falleció recientemente, ¿no? No, cumpleaños El 29 ¿No eres familiar de él Que está tan enterado de todo? Ah, ¿y cuál caballero fue el que falleció? Maturana Maturana Ah Bueno, pero como todo En algún momento vamos a partir Esta parte no la pongas Porque estoy quedando Quedo como un ignorante No es la idea Pucha, ¿podemos hacer la parte de nuevo? Ya ¿Cómo se llama el libro? Tao Tequín Tao Tequín ¿Y de quién era? Gastón Zulet Comentado Pero no quiero el libro comentado Yo quiero el libro Libro, libro Ya ¿Está en la parte de Marcia? Ya, Marcia Neque ¿Qué libro estás leyendo? El Tao Tequín Comentado por Gastón Zulet Ah, qué buena Te quiero mucho también Pero sobre todo fallé En que destapé esa botella Cuando aún no era el momento Creo que el momento ha llegado Hoy Dos del dos del dos mil veintidós Par de patos Cuando ya son No me van a creer Las veintidós horas Con ocho minutos No se pueden ir todavía Hay que esperar Que sean las dos Los quiero mucho A disfrutar A disfrutar Ignacio y Frédéric Quinta normal Nunca creí la historia De Bélgica El show El show ya terminó Sí Y ahora Tenemos una actividad Preparada para ustedes Donde los Para los que se quieran quedar Donde los artistas Van a estar respondiendo Consultas Y preguntas También sus opiniones Acerca de la obra Que acaban de ver Así que aquí comienza El conversatorio Si alguien tiene alguna pregunta Con respecto a la obra Que recién Les mostramos Es el momento De poder hacer Alguna consulta A mí A Francisco O a José Preguntas obviamente En el marco del respeto Recalco eso En el marco del respeto Y la confianza Mutua En que les vamos a dar El micrófono Para que puedan Hacer su observación Su consulta Con respecto A la obra Recién Exhibida Mi nombre es Francisco También Y mi pregunta Es para el José Que Te ves como bien joven Y parece que Bueno Dijiste que eras nuevo en esto Y te quería preguntar Como que te motivó Para hacer esto Que no tiene mucho que ver Con la obra Pero tiene más que ver contigo Que me interesa un poco Eso gracias No, muchas gracias por la pregunta Muchas gracias ¿Cuál fue la pregunta? ¿Qué te motivó Para meterte Para el mundo Del humor Si es que ya Eres fisiculturista Fisiculturista Personal trainer Eso Me confundo Me confundo ¿Por qué querés Que le haga No, lo que pasa Es que Lo que pasa Es que Como personal trainer Se gana Poco Muy poco Muy poco Muy poco Y ahora como telonero Muy poco Pero más Muchas gracias Pero Cuando yo ya Emigre A otras latitudes El que sacara cargo Del negocio Acá es Francisco Por supuesto Porque en ti Quiere decir No, muchas gracias Que se me había olvidado Darme Instagram José Guión Bajo Carvajal ¿Alguna otra pregunta? Francisco Siéntate acá también Para que tú Des las palabras finales Aprende Aprende Del que sabe Maestro De ceremonias Bueno, muchas gracias Por su asistencia Pero tus palabras Finales Muy agradecido Por la buena onda Por el recibimiento De ustedes como público Y feliz de estar En el equipo Eso Esa sería mi palabra Qué falso Qué falso Se hace No es así Ni en realidad Váyanse Por favor No quiero que me vean así Me vieron brillar En esta misma noche Brillé Y ahora en el ocaso Salgan Me acuerdo De ese primer trabajo Quedé Quedé Treinta mil pesos Ayudante del asistente Part time Sábado por medio Y empecé a trabajar ahí Radio Amistad He dicho cosas súper graciosas Y no te has reído Digo algo Verdadero Que de alguna manera Me duele Y una risotada Súper incómoda Súper incómoda Quisiera no seguir Fíjate Quisiera no seguir Por contrato Tengo que seguir Con esta historia Pero no me No me acomodo Esa risa No me acomodo Esa risa Hay risas y risas Mira Me encanta esa risa La otra Por favor no la reproduzcas Dolorosa Sardónica Erótica Y te juro Que esto es verdad No estaría contando historias Por hacerme el gracioso De una persona Que yo no está con nosotros No es mi estilo Una más te saco hueón En serio En serio Es que este tema Con este tema no En serio Con este tema no Danilo Sujétame Porque pierdes Pierdo los estribos Pierdo los estribos Yo realmente esperaba Ser nombrado Ministro de Educación Aunque sé Que el nuevo ministro Que va a haber Parece que es bien bueno El profesor Avilés ¿Cómo? ¿Ya lo cambiaron ya? Pero si todavía No me asumen Y ya lo cambiaron Pucha el presidente Hoy con todo respeto Que tiene que haber Un poco más de estabilidad ¿Qué me dices? ¿Quién es? Nelson Ávila ¿Volvió? El show ya terminó Ahora viene una actividad Donde los artistas De la obra Van a conversar Con los asistentes Por favor Si me pueden poner Una música Más acorde A la ocasión Aquí comienza El conversatorio Francisco Allá por favor Francisco Si quisieras darle Más agilidad ¿Quién tenía que hacer La pandemia Fue parte de esos Monitores y cámaras Que estuvo Mirándote? Sí, ¿no? Muchas gracias Fue bien difícil Bueno, sigue siendo Todavía complicado Pero lo bonito Es que estamos en vivo En directo Y eso es Una bonita experiencia Gracias, Carolina La familia Encantadora Que pregunten Por favor ¿Su nombre? Jimmy Su pregunta ¿Cuánto ¿Cuánto Es el 30% Que te queda ¿Y cuánto De ese 30% Va? No Bueno El 30% Que es algo simbólico Como tú Tú bien lo sabes Con la parte del IFE Y del INE Todo eso Ellos bien saben Que como está haciendo La práctica Todavía no le llega A ningún pesito Pero A seguir trabajando Ya Francisco Pudo comprarse Esa chaqueta O sea que se le descontó De su suerte Hola Quisiera saber En qué Gimnasio Él va a entrenar No sé qué respuesta Nunca me habían preguntado Nada Voy a Gimnasio Smartfit Ir a Razaval De 1 a 2 Gracias No utilicemos No utilicemos Por favor Leír esta Instancia Para esta suerte De cita A la gente De bien No es incómoda Perfectamente Entre 1 y 2 Estamos ahí Mañana toca Todo lo que es Trapecio Mañana Todo lo que es Trapecio Y Pectorales Toda la parte Pectorales Siguiente Pregunta Y final Ya porque Vamos a descansar Hola Felipe ¿Cómo estás? Hola Buenas noches Qué gusto Conocerte Vengo de Concepción Así que Te conozco hace Muchos años De cuando tocabas En 592 ¿Cómo? 592 Con Dina Gómez Te vi en vivo Quítale el micrófono Por favor Siguiente pregunta Con respecto A la obra De teatro Recién exhibida Buenas Don Felipe Quería saber ¿Cuándo se vendría El show De Netflix? ¿Usted se invita Se quedó para No Es que ya me he visto Los videos de YouTube Así que Sí Pues por el momento Estamos en YouTube ¿Ya te suscribiste ya? Sí Ah Muchas gracias No Netflix Creo que Hay que Hay que entrar ahí Con contacto De los que carezco Ya Así que por ahora Me puedes ver En YouTube Y de una a dos En el gimnasio Smart Pacific Siguiente pregunta Vamos agilizando Por favor La Pregunte Patrón Su nombre Maestro Cristian Buenas noches ¿Cuál es el estatus Del podcast De La Última Luna? ¿En qué estatus Está Standby? ¿Está Para continuar? ¿Sabes lo que es Standby? ¿Sabes lo que es Standby? Detenido Detenido Ayer Los pacos Me dejaron Standby En un raten Standby No hay ninguna pregunta Con respecto a la obra Y que no sea de burla Ni de Ni de cosas del Pasado Hola Felipe Mira No tantilo No tantilo Cabro decente Este tiene estudios Este tiene estudios Él tiene que ser del frente Amplio Se tituladísimo Titulado Él se tituló Este es el que se tituló Preguntémosle Alguna operación aritmética Este sabe Este sabe ¿Cuál es su nombre? Javier Sí Buen nombre Javier ¿Y el apellido? Ayala Ayala Como el ministro Ayala De educación Ya Última pregunta Y nos vamos para la casa ¿Ya? ¿O nos quedamos acá vivía? Quedemos ¿no? No Si las variantes Aquí esto no te complica Y ya tenemos un vasito ¿Está verdad? Que antes uno se pasaba Los vasos nomás Y ahora tan fruncido Que estamos Hay una pandemia Señor Y a última pregunta Por favor ¿Qué van a hacer ahora? Amigos Amigos Muchas gracias por venir Se levanta la sesión Bendiciones Que lleguen muy bien Muchas gracias Y buenas noches Y buenas noches Aplausos Aplausos